Hola, Gabriela Lunkarini, te saludamos. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Hugo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Contanos, Gabriela, ¿qué es la Fundación Manos Abiertas? Para que la gente lo tenga presente y después vamos a lo que es la actualidad y en lo que ustedes están trabajando, entre otras cosas, en estos días. Pero, ¿podés hacer una síntesis de lo que significa la Fundación Manos Abiertas? Sí, bueno, la Fundación Manos Abiertas de este año cumple 25 años y está presente en nueve provincias de la República Argentina con más de 50 obras, todas llevadas adelante por voluntarios. Estas obras van desde casas de cuidados paliativos para personas que están transitando el último tramo de su vida a escuelas de oficios o hogares de niños judicializados. Nosotros aquí en la Ciudad de Santa Fe tenemos más de 150 voluntarios y nuestras obras van... Tenemos la Escuela de Oficios Papa Francisco en Alto Verde, en la Manzana 7, donde hay 150 inscritos mayores de 18 años, usando cuatro oficios. ¡Qué bueno eso! Talleres, sí, la verdad que es como el niño mimado porque es genial. Después tenemos talleres también en Alto Verde, que tienen que ver con apoyo escolar en la Manzana 2 y talleres administrativos en la Manzana 7. Un acompañamiento en el servicio oncológico-pediátrico del Hospital Iturraste. Este es otro de los voluntariados. Y después tenemos todo lo que sea el manejo de donaciones y demás, que es una feria permanente que la lleva adelante un grupo de señoras muy dinámicas y con muchas pilas, la verdad. ¡Qué lindo! Bueno, cuánta actividad. Y a esto, bueno, están sumándole también lo que están haciendo por gente de Siria, que está llegando hace poco tiempo, han llegado hace poco tiempo a Santa Fe, precisamente. ¿En qué consiste ese trabajo? Bueno, otra de las obras nacionales se llama Nuestra Familia Siria y tiene que ver con unirse al programa que desarrolla la República Argentina, que es el Visado Humanitario para Extranjeros que viven en zona de conflicto de la República Arabesiria. Argentina otorga 3.000 visas para esas personas que están inmersas en el conflicto. Son ciudadanos comunes, no son refugiados, o sea, no viven en campos de refugiados, sino son personas como vos o como yo que tienen que salir de su país porque la situación ya no va para más. La bomba amenaza permanentemente, donde la violencia es un escenario común de todos los días. En este contexto nosotros nos constituimos como llamantes y garantes y el 19 de septiembre, el martes pasado, llegaron a Argentina cinco ciudadanos sirios. Una familia con dos chicos pre-adolescentes que fueron a Buenos Aires dentro de lo que es el programa de manos abiertas, ¿no? Y un joven de 27 años que está aquí en la ciudad de Santa Fe hace ya unas semanas. Y la verdad que estamos como muy contentos y muy expectantes y esperanzados con el tema. Un joven de 27 años, dijiste. 27 años es un joven que es de la ciudad de Latakia, es una ciudad costera de Siria, que es ingeniero en sistemas y, bueno, nada, que está haciendo sus primeros pasos en el español, porque la verdad es que no habla absolutamente nada, habla muy, muy, muy poquito. Claro. Y la idea es que este joven sirio se quede en Santa Fe un tiempo. ¿Cómo es el plan? Bueno, la visa humanitaria que otorga el gobierno de la República Argentina es por dos años, es por 24 meses. En ese lapso nosotros, como decía anteriormente, nos constituimos como garantes de su estadía, lo cual le tenemos que brindar todo lo que sea necesario para que, primero, aprenda la lengua, que va a ser la herramienta fundamental para asimilarse a la cultura, y, segundo, bueno, el tema del sustento o las herramientas para que él mismo lo pueda lograr. Nosotros en estos momentos, bueno, estamos tratando de que, primero, aprenda el idioma y después, una vez que pueda desenvolverse con el idioma, empezar a conseguir un trabajo y empezar a hacer su vida aquí, ¿no? O sea, por lo que hemos hablado con él, él no se va a volver, o sea, los dos años se va a quedar aquí en Santa Fe y, bueno, si su vida aquí la puede ir desarrollando, quizás se quede. Claro, claro, claro. ¿Para el idioma recurrieron al Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Litoral, Gabriela? Sí, la verdad es que la Universidad Nacional en el Centro de Idiomas lo ha acogido muy bien, su profesor, el grupo, la verdad que no tenemos más que palabras de agradecimiento, como así también al profesor de árabe español del sirio libanés, que la gente del sirio, esto lo pudimos hacer en conjunto con la gente del sirio libanés. Sí, claro. Quiero destacarlo porque realmente la comunidad sirio libanesa nos ha abierto las puertas y los brazos para poder trabajar en conjunto. Ellos le dan el lugar para poder vivir y le dan el profesor de árabe español, le proporcionan esa herramienta que es fundamental. Qué bueno, una experiencia realmente significativa, interesante, ojalá que se lo pueda rodear de tal manera a esta persona como para que realmente se sienta bien y pueda organizarse y a futuro conseguir, como decías, un trabajo, es ingeniero, o sea que puede tener un trabajo en la medida en que conozca mejor el idioma castellano, ¿no? No, seguro, y aparte lo que, digamos, todo lo que es el voluntariado se encarga de acompañarlo, de contenerlo. Tengo un montón, hay un montón de voluntarios jóvenes que están alrededor de él, que bueno, que están con él, que le hacen clases de apoyo de español, que lo sacan, que le muestran la ciudad, que lo enseñan a... Digo, las cuestiones muy básicas, ¿no? Desde tomarse un colectivo hasta llevarlo al supermercado. Todo ese tipo de cosas que nosotros lo tenemos como ya muy naturalizado, hay que enseñarle de cero. La verdad es que los jóvenes y los voluntarios en sí están a la orden del día. Entendamos que es un mundo absolutamente nuevo para él, ¿no? Totalmente, totalmente. La ciudad, el país es otra cosa. Bueno, felicitaciones por lo que te toca en manos abiertas. No sé si Manos Abiertas está necesitando cosas actualmente, pero por supuesto que estamos a disposición. Gabriela. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier información o cuando se quieran acercar, nosotros tenemos la página de Facebook, que es Manos Abiertas Santa Fe, y si no, www.manosabiertas.org.ar, ahí van a encontrar todo lo que estamos haciendo y cómo poder colaborar. Claro, incluso gente que quiera de alguna manera acercarse a ustedes para darles una mano, para ser parte de Manos Abiertas, bueno, que ingresen a través del Facebook, que se pueden contactar con ustedes. Totalmente, ahí les contamos dónde se pueden sumar y de qué manera. La verdad es que siempre es lindo agrandar la familia. Un beso, Gabriela, saludos y gracias. Otro, Hugo, un beso grande. Gabriela Luncarini, Manos Abiertas en Santa Fe, contándonos entonces de la actividad de la Fundación, que por supuesto trabaja en el país, pero de las actividades que desarrollan aquí en Santa Fe y ocupándose también, en este caso, con la colectividad siria-libanesa, de las personas que han llegado de Siria a la Argentina y particularmente esta persona de 27 años, este joven que está en Santa Fe desarrollando su vida desde hace una semana y por 24 meses.